Música Música Yowya. Dawat Toa Gama Daasho Torbankana Akam Gurtu. Nagi nye garajes, ajabu Torbankun nakakam ture. Torbankari da barsetani Torbankana Ammo ke summa hedun ke sanjalatan hedun ke sanhawid an egatur tan antas namun umfati khabha juhu fi jalaadu tokan khabha de sinifdaya ate juro. Namikun dur namo wallisa turhe ammamo barciisa ammamo barciisa ammamo barciisa ammamo barciisa ammamo barciisa. El señor Raya Abba Mucha ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que sea el dinero es muy importante para que lo venga. Me gusta un poco de una idea que no me cuida la vida a las tiendas. Pero es algo que me cuida la vida a las tiendas que las tiendas a la vida de las tiendas. Pero desde que el dinero se le puso, se le puso con un poco más o menos de las tiendas que te mande. Los que los que te vienen sonyos, los que las que te dan la vida, los que te dan de las tiendas que tu te hablas de la vida de las tiendas, los que te dan la vida de las tiendas. No, 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 no. que le desirnos a la familia, que los carganes están en la luna... es una buena jergares y los rostros... los peces que nacen los nietos los zoos... todos los derechos que hacemos... ¡No! No, no tenemos ni nada, no tenemos ni nada... ...no, no tenemos como los que son colegas, porque... el trabajo, y ahora la experiencia... no tenemos nada más, todos los toquen... Perfecto... Siempre era esa... Se puede cambiar la palabra... No puedo borrarse a nosotros... No puedo ayudar a nosotros... Dos... Un gran parte... Pero si... Nunca la pregunta... ¿No? Nooon. Deja la palabra... ¿Crees que quieras... ¿Vale? ¿ science? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.